muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a Kirby Poseidon Dreamland en el episodio anterior hemos pasado por la torre de los jefes estoy empezando a dominar el poder de la bola si aún me falta, aún me queda mucho por aprender ups, si recibí un daño ahí viene, aún no es que ese poder sea de los más inútiles que hay bueno, el sueño si lo es bueno, dejémoslo ahí aún no puedo, aún no llego a dominarlo wow, casi me da y conseguimos el poder del cuchillo es difícil de dominar, no es que ese poder sea de los más inútiles, el de la bola, sino que es el que más cuesta dominarlo bueno, creo que no... creo que ahí no se puede dar, tal vez por la hitbox y ahora sí, ya hemos acabado con esos cerritos, ahora toca los molestos pronto listo hay que calcular muy bien y ahora sí claro ¿se vio? bueno, lo vemos hay que calcular muy bien dónde va a caer listo ahora sí, nos lo llevamos por delante ups bueno, tal vez fue un error usar ese poder del juego sí, el de la llama es peligroso porque puedo salir derecho ups ah, sí aunque en ciertas circunstancias estaría bien y hemos pasado sin ningún problema ups aunque esos pajaritos vayan a atacarme, sorpresa ups bien y me equivoqué de botón bueno, por lo menos hemos eliminado el explosivo eliminado ups aunque nunca sé como que esos bloquean ciertos caminos pero bueno ahora sí a flotar y llegamos a la meta como se nota que son los niveles finales con los difíciles que están siendo y más con ese poquito de vida que me queda con el máximo reducido vamos a ver sí vamos a tener el poder del cataflum antes de que caiga a detonar se ha dicho y llegó el momento de la batalla contra el jefe que faltaba en la torre willy ups creo que me demoré demasiado diría yo olé ups lo malo de esas ruedas es que engañan y disparé para otra dirección bueno listo vamos con la siguiente ronda vamos a ver si una explosión es suficiente no aún no es suficiente para derrotar a willy pero esto con estos con este último toque sí vaya momento para conseguir la rueda el aire bueno sigamos claro mientras este aturdido no puede hacer nada ah y me 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 vaya vaya por la inercia listo listo genial ah casi casi le doy pero llegamos ahí 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 podría activar la mecha pero no es necesaria así que pasemos de ella ya van dos game over y ahí vamos ese es como un tributo al primer kirby que se lanzó el kirby streamlam y falle listo toma toma ahí viene toma nos llevamos wow supone que nos llevaríamos al bombi bros pero nos llevamos por delante su manzana toma bueno vemoslo ahí sí sí y no hay ningún enemigo que nos de power up así como en el clásico kirby streamlam oye listo ahora sí conseguimos el maxi tomate el maxi tomato un mundo monocromo pero con enemigo con personajes coloridos eso es lo que yo llamo contraste es una pena que no tenga el paraguas pero bueno eso no no es problema mejor me quito como me pareció ese este enemigo esa cosa no lo sé casi que no no podía pasar y vaya momento tan oportuno para conseguir el maxi tomato ahí es como un remix de los mundos en los que viaja kirby es como un remix de los mundos de kirby streamlam vamos a mirar por acá no por aquí no hay nada pero en el barrio podemos destruir más cajas que con ups y me pillo por sol bueno me pillo por lento más bien ya acabamos con las cajas y llega el momento de la kirby sombrilla yo pensé que listo ahora sí llegamos a la luna y presionamos el botón y conseguimos una vida extra y llegamos a la meta bueno todavía quedan unos 13 minutos y voy a mirar cómo es y bueno no es tan es simple pero no pasa nada vamos a ir al mundo 5 para así conseguir el martillo en la batalla contra metanay bueno tuve que darme a fuerzas espada con la espada ups y me equioque bueno olé ups creo que me equioque ah como me está esquivando todos los ataques o quizás estoy calculando muy mal si creo que mejor voy a esperar que caiga a tierra y ahora si martillo contra martillo ahora sí aunque ese no es la estrella remolque es así es y vamos al 7 he notado que hay varias maneras de inflarse para flotar o es con el botón de arriba o doble salto y llegó el momento de la batalla contra el jefe contra el rey de d si el rey de d como que tienen una gran resistencia hay que calcular muy bien claro creo que fue muy mala ideal lo de usar el martillo pensé que el martillo es muy fuerte para enfrentarme a él pero creo que cometí un error si ya sé creo que mejor debí haber leído los movimientos ah claro me tiene rodeado ahi viene esquiamos al rey de dd creo que me equivoque de dirección ah no alcance a esquivar ahora esquivar ah no alcance a esquivar ah claro ese salto tan pequeño que hay bueno debería más bien flotar en lugar de saltar si creo que ese ese sería la una sería ideal a ver toma bueno va a tocar perder esta oportunidad así que esperamos rebote y listo creo que poco a poco voy aprendiendo los patrones del rey de dd toma ah aquí viene el rey de dd como kirby flotan inflándose bueno flotar flotar no casi lo tenemos eso estuvo cerca esquiamos a ese rey de dd y no queda nada más no queda nada para para caer y derrotamos al rey de dd de dd y y llegó el momento de la batalla final es como que el rey de dd no hay algunos juegos en los que se conviene que se convierte en el jefe final pero hay otros que no que nos enfrentamos a este jefe al rey de dd nada más que nada más que al nada más que como primer jefe o como mini jefe más bien o jefe de fase o algo por decirlo ups y medio hay veces que cuesta calcular llegó el momento de la batalla final el kirby contra las pesallas la primera fase hay que acabar con él con las pesallas rápido antes de que termine cayendo en el piso y recién un insta un insta kill un one hit que yo bueno nos queda uno de vida pero hay que hacerlo rápido ups y me fui direct del chip a la estrella hora de la batalla vamos a ver cuantas enfrentaré las veces que sean necesarias para derrotar a esta a esta bola a la bola de las pesallas nos dispara de estrellas estrella contra estrella tenemos que hacerlo rápido antes de que si hemos sacado hemos derrotado a las pesallas a la primera fase las pesallas y ahí llega la segunda nos vamos a la luna derechitos a la luna hora de la batalla final comparado con la primera fase las pesallas es bien sencillo de derrotar si conoces los patrones si bueno bueno con en esta fase solamente hay que saltar para que le de con la con la barrita estelar a modo de spa en la primera fase en la primera fase había que dispararle estrellas a contrarreloj porque ups porque a contrareloj porque por la por la caída por la caída básicamente que por que por x o y motivo la caída podría acabar con Kirby si me mantengo agachado no pasa nada toma y por ahora no estoy recibiendo daño ese año lo recibí de la anterior fase y no salte no se si fue impugnada o que pero me pudo haber gozado la oportunidad la estrella la varita estelar el rey del rey la quito de ellas la quito de ellas para evitar que las pesadillas vinieran pero al final nos enfrentaremos a las pesadillas el las quito quito la varita estelar y la rompo en pedazos por el bien de Dreamland toma la capa la capa lo protege de su punto débil toma y por alguna razón la varita estelar me cubre las estrellas de las pesadillas cuando salto listo antes de que efectuara alguna acción fui tan rápido para darle vale con la varita estelar con la varita estelar se estuvo cerca por poco y me da toma a eso llamo yo reflejos bueno creo que fui lento realmente nos queda un toque de vida así que no me conviene recibir más daño rápido toma toma como que esas pesadillas en estas fases puede llegar a ser predecible mejor así prefiero perder una oportunidad a perder la vida una 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 creo que me mis trajes toma y con un disparo acabamos con las pesadillas en lugar de a un ataque cercano un disparo ah por cierto esa batalla contra el rey de dede fue han sacado tanto su escenario como su música en el super smash bros mili y hemos finalizado el 100% el extra y ahí están las frases es increíble es increíble y vamos a ver que nos desbloquea nuestro héroe kirby luchó valientemente para recuperar la varita estelar pero el rey de dede no quería hacer ningún daño no estaba intentando destruir la fuente de los sueños todo empezó cuando las pesadillas aparecieron en la fuente las pesadillas se metieron en las corrientes de la fuente de los sueños causando estragos y atormentando a los habitantes de dreamland cuando el rey de dede escondió la varita estelar el origen del poder de la fuente de los sueños estaba escondiendo la de las pesadillas usando el poder del rey de dede kirby consiguió derrotar a las pesadillas ahora que la varita estelar al regresar a la fuente todo el mundo volverá a soñar así que ahueca tu almohada y prepárate para el más reparador de los sueños y la varita estelar llegó a su sitio y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó vamos a pasar los créditos muchas gracias por seguir la serie de kirby pese ayer en dreamland en modo extra muchas gracias por seguir la serie en la mayoría de juegos casi no completo el 100% no completo o ni intento completar el 100% si me parecen muy difíciles bueno razón por la cual los juegos de kirby si tanto completar el 100% porque son más fáciles de completar que en la mayoría de algunos otros que lea martillos bueno era lo que quería contra el rey de dede pero no se pudo bueno va a ser una batalla entre kirby y dede una batalla entre kirby y dede sin nada encima y bueno no pasa nada y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like estelar suscribirse si todavía no le están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego